Más que nada las cantidades de plaquetas que tenemos que tener en el banco. O sea, cada unidad de plaquetas es un concentrado muy chiquito que se saca de cada donante y en el caso de un paciente adulto insume entre 10 y 15 unidades de plaquetas, por lo que tenemos que tener 10 o 15 donantes para poder tener esos concentrados. Normalmente pacientes hematológicos tenemos bastante y sí, se viene este feriado largo, son cuatro días en donde nosotros tenemos que tener un buen stock sobre todo de plaquetas, obvio que también de sangre, pero eso ya se maneja más. El tema de las plaquetas que duran solo cinco días y se vencen. Entonces tenemos que armar toda una estrategia como para poder cubrir todos esos días. Y eso empieza justo una semana antes, por eso nosotros empezamos en los distintos lugares del interior que tienen postas fijas, postas fijas quiere decir que hacen extracciones. Y después mandan para acá. Y mandan para acá. O sea, ellos sacan esas unidades, se envían las unidades de sangre al centro, que es acá en el Hospital San Martín, nosotros las procesamos, estudiamos y las dejamos listas para usar. Por eso siempre es muy importante, además de que voluntariamente se acerquen al Hospital San Martín, que existan distintas, porque hemos estado hablando de entidades, grupos de personas, instituciones, que decidan armar su campaña. Incluso nosotros trabajamos por ahí con muchas empresas, tenemos el programa, no es cierto, de empresas amigas, muchas ONG que colaboran con nosotros. Entonces por ahí nos dicen, como por ahí armar una colecta en esta fecha es medio complicado, nos dicen, bueno, cuántos donantes necesitan para que concurran y los organizamos que vayan al hospital.